Para una nueva intervención tiene la palabra el presidente del Consejo de Gobierno. Señora diputada, verán, le decía antes que se reservaban en ese documento, léaselo, cada partido o se reconocía mutuamente la libertad en relación a las decisiones sobre el autogobierno y le aseguraba que el Partido Socialista de Euskadi no se plantea la reforma de la Constitución porque eso es lo que no se plantea tampoco el Partido Socialista. Mire, ni en el artículo 1 ni en el artículo 2, pero le diré más. Dejando al margen todo esto que usted comentaba sobre la seguridad social, etc., ni la hablaré del 96 y de aquellas concesiones que en su día se hicieron. Por cierto, el asunto del régimen de la seguridad social que está contemplado en el Estatuto ya se pidió por parte de los nacionalistas vascos estando el PSE en el Gobierno en el año 93 y no pudo ser transferido en aquel momento porque se consideró que podía afectar o que afectaba la tesorería y eso no es factible. Y le diré más para que, en fin, se tranquilice respecto a ese asunto. Oiga, pero si además que no se puede romper la unidad de caja, ¿usted cree que los vascos no son lo suficientemente inteligentes para darse cuenta que son deficitarios en relación a la seguridad social y que si miramos los activos divididos por los pasivos en el conjunto de España es de 1,81 y en el País Vasco de 1,7? ¿Qué estamos hablando? Yo lo que le comento en relación a todo esto de nación es verdad que hay diferencias en cuanto a lo que se entiende por una cosa que se llama nación, pues tanto desde el punto de vista histórico, porque hay quien dice hablar del perenalismo, esto viene del fondo de los tiempos, como quienes entienden que es un producto de la modernidad, como quien considera que es un, como Renan, que es un plebiscito cotidiano. O sea, sobre eso, pues cada uno tiene su opinión y en el lenguaje normal, en el histórico, o en el cultural, o en el cotidiano, las interpretaciones son varias. Ahora, cuando se habla del lenguaje del derecho, y aquí pido la venia de la señora Fernández para hacer una pequeña incursión, cada concepto, cada concepto responde exclusivamente a un significado. Y cuando hablamos de nación jurídica, o de nación constitucional, o de nación política, solo hay una, nación cívica, si usted quiere, solo hay una. Y el Partido Socialista no plantea en sus, en la Declaración de Granada, ni va a plantear, ni cambiar el artículo 1, en el apartado 2, donde se habla de la soberanía del pueblo, es decir, de los ciudadanos españoles, que es el demos, que tiene el crator, es decir, el poder, ni tampoco el artículo 2, que habla de la unidad del Estado. Por tanto, en ese sentido, esté usted absolutamente tranquila, no hay ningún problema. Luego, en España, es verdad que se habla, pues algunos tienen el concepto de región, a ese cada día va a menos, tengo la sensación, otros se denominan a sí mismos por los sentidos de pertenencia que se tienen y las identidades que son complejas, país, como hacen ustedes, en relación a Asturias, y otros, se considera nación. A mí lo que me importa, de verdad, es que esas identidades, las llamen como las llamen, sean compatibles con la identidad española. Es decir, lo fundamental es que sean porosas, que sean flexibles, que se pueda ser español y otra cosa, asturiano o vasco o catalán, que es lo que queremos, incluso habrá algunos que no querrán serlo, porque estamos hablando de un sentimiento. Oiga, pues mire, no quieren ser o pertenecer a la relación española, al menos me preocupa o quiero que se sientan ciudadanos del Estado español, porque podemos hablar de todo esto de las identidades y le digo lo peor, son las excluyentes, porque las exclusivas son las excluyentes, las que suman no, el problema está en las que restan. ¿Quiere que le diga lo que representa España para los socialistas y para mí en concreto? Pues yo le digo que es más que una serie de referencias geográficas o de referencias históricas o culturales muy diversas. España, desde 1978, es sobre todo y ante todo una sociedad democrática de ciudadanos, de ciudadanos respetuosos con todas sus culturas, con todas sus historias y con todas sus lenguas. Eso es España. Y los que de verdad la queremos, porque yo seguramente no siento tanta pasión española como usted o como ustedes, le aseguro que por lo menos tengo tanta o más preocupación por España, por su cohesión, por sus problemas y por su futuro. Y la mejor manera de preservarla es no confrontar esencialismos, que es algo de lo que a veces escucho y que la mejor manera para evitar que la historia de España no sea la más triste de todas las historias, porque termina mal, según aquellos versos, espero que mentirosos, de Gil de Vieta. Por tanto, esa es la idea de España de los socialistas. No vamos a cambiar ni el artículo 1 ni el 2 de la Constitución. Esté usted tranquila y, por favor, entiendan que lo que ha ocurrido en el PSD y en el PNV ahora es una apuesta por adaptarse al marco de la legalidad, algo que no está ocurriendo en otra comunidad. Y convenía no interferir con esencialismos y procurar que eso vaya con dinámicas que no seríamos capaces de controlar. Nada más y muchas gracias. Gracias.